Este sábado 25 de marzo a partir de las 7 de la noche en el Complejo Cultural en San Cidro del General, se presentará la Big Band de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. La agrupación conformada por unos 20 músicos deleitarán a la población con música jazz. Tendremos ese concierto que será maravilloso, como para que la gente que gusta del jazz y de la muy buena música se siente ahí durante un rato a degustar de lo que casi no podíamos nosotros escuchar a un nivel tan profesional como nos van a deleitar esos músicos que vienen de los Estados Unidos. Además les digo que son en realidad dos conciertos que van a dar en Costa Rica. Uno va a ser en el Valle Central, otro aquí en el Pérez Celedón. Entonces será importantísimo que podamos aprovechar un rato, un espacio ahí. Para esta actividad el Centro Cultural Norteamericano es el organizador y cuenta con el apoyo de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. En el país solo brindarán dos conciertos. Es un aporte del Centro Cultural Norteamericano. No, entonces cuando eso sucede en este cantón, pues nosotros quedamos altamente agradecidos, ¿verdad? La Universidad Nacional y la Municipalidad de Pérez Celedón, que son dos de los entes más importantes que sostiene la Escuela de Música. Quedamos con un agradecimiento de saber que hay gente que ya mira este cantón por el impacto que ha tenido la Escuela de Música a nivel internacional. El costo de la entrada es de dos mil colones. Esa entrada es simbólica porque lo que estamos cobrando es para pagar gastos de alimentación de ellos, de algo de transporte, porque prácticamente todo, la parte, digamos, de inversión, la está poniendo el Centro Cultural Norteamericano para nuestro cantón. La Sinfónica invita a la población a disfrutar de este espectáculo.